El código 2290 Los participantes de la segunda del programa Rápidamente Chuck Cracker con el codallo WinFoundLap A luchar las puntas se va WinFoundLap a tomar la delantera Chuck Cracker corre en el segundo lugar Soul Hiller en el tercero, Misionero en el cuarto En el quinto, Five Cracker y se quedó Miguel Andrés en el último lugar Los primeros 400 metros del recorrido en 22 segundos y 4 quintos Y el alazán Carablanca WinFoundLap va señalando la ruta Y va Chuck Cracker y Misionero atacando por la parte exterior de la cancha Hacia el segundo, tercero, cuarto, se quedó el codallo Soul Hiller En el quinto sigue Five Cracker y sigue último el codallo Miguel Andrés Aunque este comienza a acercarse Dominando WinFoundLap la carrera con el aprendiz Chafire Insiste Chuck Cracker con Richard Bracho Soul Hiller mejora por dentro hacia el tercero Misionero corre ahora en el cuarto Miguel Andrés Quinto Y sigue Five Cracker último cuando gira en la última curva Cuarenta y seis segundos y tres quintos Chuck Cracker por fuera viene pasando ya a dominar la carrera WinFoundLap quedó en el segundo Soul Hiller en el tercero Pero les dijo adiós el cobayo Chuck Cracker El número tres del alazán La Mulera Avanza Soul Hiller sobre WinFoundLap para el segundo WinFoundLap va a mantener el segundo lugar Domina Chuck Cracker el número tres y ganó Chuck Cracker Segundo WinFoundLap, tercero Soul Hiller, cuarto llegó el cobayo Five Cracker Quinto Misionero, sexto y último Miguel Andrés Corrieron seis ya que estaba retirado el cuatro de Angel Flo Corrieron seis ya que reciben elinto